¡Suscríbete al canal! ¿Quién dijo taxi? ¡No me dispare! ¿A dónde vas? A mi gato A tu house ¡Sube! 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 Me mataron. Mira que pose tan sexy. Listo. Cuidado por acá y es peligroso. Me mataron. Te mataron. Vámonos. Dale. Vete a la dirección. Vete a la dirección. Es lo que te mandan todos los días. O te sigues leyendo, ¿no? Uf, no lo atlugas. Ahí voy, déjalo a Lapul. Mátalo, mátalo. Ay, lo puten simple. Muerto. Lo bajé todo. Te mataron. Te mataron. Ahora observa cómo juega un pro. Yo no te he escuchado. Mami, te has escuchado. Veo uno, veo uno. Veo uno. Veo uno. Sí, por fin. El Lapul no quiere jugar conmigo. ¿Por qué? ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Nadie baja y bajaron como 40 metros. Escucho pasos. muere, 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 muere uy, lo mate, lo mate uy, por qué a la gente le gusta morir y todos se vienen contra mí corre el carro uy, ahí hay uno, ahí hay uno lo mate, no lo mate ni se la vio venir ¿y está sin clase? no, no tan muerto 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 ¿viste? esto es lo mejor juego contigo soy un asco a ver, esto, necesito bailar más bailar no, no tan solo 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 Ya lo vi, lo vi, lo vi. ¿Por qué eres malo, perro? Yo nomás puedo matar a ese. Oh, había algo. Se ha muerto. Maldita rata. Oh, tenía esto, esto, esto de rata. Oh, qué problema. Oh, acá hay uno, acá hay uno. Muy triste. Mira acá, acá estoy, acá estoy. Ya viste, viste tu muerte, maldito. Muerto, muerto. Lo fue atropellado por Cabal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.